amigos acá comienza la feria de la costanera es una cosa de locos, costanera sur vamos a ver con que nos encontramos el famoso mundo churro bueno, vamos a ver que hay hay mucho mundo torta también mucha gente mucha chuchería acá habrá algo interesante, vamos a ver voy a parar si hay algo interesante si no seguimos de largo hoy tampoco vamos a estar perdiendo el tiempo mira, mundo gorra hola, ¿cuántas están las gorritas? 4.50, 9.50 todo lo que sea golin todo lo que sea golin así esas 9.50 y todo lo que sea así, camionera 4.50 bueno, gracias 9.50 la de los animalitos y 4.50 las tracar mundo gorrístico hola, ¿cuánto vale una gorra de estas? 1.000 pesos cualquiera 1.000 pesos cualquiera, cualquiera hay debochos también material después de los debochos sirven nacionales ya nacionales esto cabe, todo el botón bueno, gracias bueno, más o menos como en el resto de los lugares mundo gorra hay algunos que otros juguetillos sigamos a ver si aparece algo hay algún que otro niño llorando pero son falsas alarmas no crean siempre que con el tiempo aprendes a identificar un niño llorando de verdad y uno llorando falsamente el mundo duende hay muchos mundos duendes en estas ferias siempre lo hubo mira, mundo elefantístico mundo bubo mundo buda estos están por todos lados siempre estuvieron y siempre van a estar amigos, estamos llegando al fin de la feria y siempre está este que te hace unos licuados que es una cosa de locos este es muy bueno vamos a preguntar si te hace un licuado o de un exprimido bueno, están muy ocupados sigamos la verdad amigos que acá hay otro hola ¿cuánto sale un jugo de naranja? 200 pesos 200 bueno, gracias 200 pesos y bueno amigos este es el fin de esta recorrida allá hay más pero mirá esta es la entrada ven, está lleno está lleno de gente entrando a la reserva vos te metes ahí dentro y tenés un recorrido tranquilo de una hora acá podés pedir agua caliente tranquilo de una hora el recorrido lo que sí es un calor de loco tenés que llevar agua para refrescarte amigos nos vemos en San Telmo amigos estaba yendo a San Telmo pero la verdad que no voy a ir nada a San Telmo originalmente me levanté y dije voy para allá pero ustedes lo saben sobre la marcha esto puede cambiar vamos a ver si me quedo tomando algo acá vamos a ver qué pasa pero a San Telmo no voy les voy a explicar por qué no voy a San Telmo primero porque ya desayuné en San Telmo allá por microcentro hay un par de o sea San Telmo no es microcentro pero vos podés parar antes si tenés unos cafés que son que no se puede creer y lo mismo con pizzerías entonces como no voy a ir a eso voy a ir otro día prefiero ir otro día y vamos a ver si rescato algún lugar acá accesible bueno acá en la esquina está el mostaza pero no estoy para hamburguesa yo bueno vamos a ver qué pasa y además en San Telmo tampoco hubo una gran renovación o sea ya vamos a ir pero es un poco ver lo mismo de antes no hubo gran renovación así que estoy cruzando hacia el microcentro digamos estoy saliendo de Puerto Madero y vamos a ver ojo estoy acá lo más San Telmo ahí puedo ir caminando pero acá hay lugares más económicos vamos a ver si se puede parar a tomar algo amigos este es el edificio de la UCA para quien nunca lo vio esta es la universidad privada ¿no? del otro lado hay una Starbucks pero yo voy a seguir caminando y yo creo que me voy a esta Plaza de Mayo que tengo que falta acá ahí casi cada tanto hacen ferias que están muy buenas y además conozco una esquina que es un espectáculo y voy a parar ahí así que vamos a seguir caminando es un día espectacular hay que aprovechar amigos hace 5 minutos estuvimos en una zona llena de gente y ahora ven acá no está ni el loro pero ahí aparece un cafecito cada tanto ven donde estoy esto es lo del paseo del bajo ni el loro pero esto es recontra seguro fíjense acá tenés cajero y te podés sentar a tomar un cafecito tranquilo o sea que tenés para todos los gustos tenés populares allá al fondo con choripanes y demás y antes había bailes bueno ya vamos a volver eso después tenés un poco más caro un puerto madero también lleno de gente y acá ya saliendo no es más barato pero ya es más normal y muy poca gente ves hasta te podés sentar ahí a tomar algo nadie te va a decir nada porque esto es recontra seguro sigo testeando las ultra boost 21 salí sin medias sin medias es un guante es un guante total ahora estoy por pasar a la parte de adoquines es espectacular esta zapatilla claro con todo el boost que tiene vos caminas tranquilo es muy estable claro no anduve corriendo pero bueno ya voy a hacer el test corriendo por ahora es caminando amigos miren la intensidad de autos piensenlo bien antes de venir esto es un caos hay que venir temprano hay que dejar el auto fuera de esta zona y a veces mejor pagar estacionamiento para no enfrentarse con este caos vos venís ya está tranquilo un rato y el caos de auto es impresionante ya está todo liberado amigos sucedió así salgo de Puerto Madero y acá estoy por llegar a la calle defensa voy a doblar en defensa agarro parte de San Telmo y salgo a la plaza de Mayo así que al final vamos a agarrar parte de San Telmo la parte turística un poco nomás y después ya salimos a tomar algo a la plaza de Mayo ¿ven? mucha gente camina por acá y después dobla a la derecha y ahí aparece de Mafalda y todo eso bueno amigos sigamos mirá le hacen propaganda a Lee Kila el nuevo álbum es una cosa de locos ¿eh? ven estamos llegando a la calle defensa y allá enfrente esa es la tumba de Belgrano no es poca cosa esto está acá en defensa está en un lugar muy concurrido es un monumento muy impresionante bueno y acá está la feria vamos a la derecha mirá allá a la esquina voy a marcar un lugar donde se puede tomar un café con leche decente yo ya estoy cansado obviamente esa es una cafetería que zafa de paso zafa te hace zafar si estás famélico bueno y acá está defensa la verdad que hay muy poca gente pero bueno hubo momentos que acá no se podía caminar directamente esta parte tiene mucho bueno te venden algo de ropa pero son más artesanías cosas hechas propias ¿no? y lo cual está muy bueno y del otro lado hacia atrás hay más antigüedades desde acá estoy viendo ya el fondo la pirámide de mayo y después hay una cafetería espectacular 100 metros a la izquierda vamos a tratar de ir ahí el calor está apretando cada vez más ven acá hay poca gente por el tema del turismo pero cuando esto abra acá no se puede caminar bueno acá se les ocurrió empezar a romper las calles claro siempre que está manteniendo ¿no? y todavía no está abierto el turismo full pero acá estaba lleno de ¿cómo es? acá estaba lleno de manteros y todo esto y todos estos puestos pero bueno ya volverán mirá este lugar lo están usando para guardar cartón y gente que duerme en la calle esto es increíble nunca lo había visto ahí está plaza de Malvinas y están acá vive gente ahora nunca había visto esto quiero creer que por el tema de la pandemia mirá acá guardan el cartón y hay gente viviendo esto de no creer imagínate si igual en las grandes capitales se ven homeless no es que acá solo no se crean que el lío está acá nomás esto está en todos lados pero yo nunca había visto acá a media cuadra de casa de gobierno allá ven estamos saliendo a Plaza de Mayo que estuviera eso existe en el país no hay que ocultarlo pero yo nunca lo había visto ahí tan cerca ojo si eso no está ahí metido está acá en medio de la Plaza de Mayo ya no se sabe qué mejor qué peor por algún motivo lo pusieron ahí bueno amigos acá estamos en Plaza de Mayo amiguitos acá estamos en Plaza de Mayo voy a cruzar el café que yo quiero ir está allá en la esquina pero es fácil volver a cruzar muy poca gente la verdad que está muy limpio está muy lindo muy lindo el que quiere venir aprovechen es un espectáculo está nuevo a nuevo a nuevo a nuevo allá está la Casa Rosada algunos dicen que es la Casa Blanca donde está Obama pero no es la Casa Rosada y tiene como un mirá a ver si le puedo hacer zoom tiene como un corazoncito con la escarapela la escarapela es un corazoncito y hay como una asallada en el vallado hay como unas carpas vaya a saber uno qué son son tres carpitas pero si allá hay un par de de carpitas pero es mínimo no es nada la verdad que está un espectáculo esto limpio limpio prolijo el pasto cortado los monumentos a nuevo a este le pusieron reja porque los muchachos cuando vienen a protestar lo rompen una cuestión histórica lo rompen cuando vienen las protestas lo tuvieron que enrejar lamentablemente hubo que enrejarlo allá está bueno es que es el banco central y allá está el coliseo romano que es suana no, no, no le faltamos respeto ahí está San Martín la tumba de San Martín acá yacen los restos de San Martín impresionante este lugar es impresionante la verdad que esto está a nuevo y allá al fondo se ve el obelisco esta es casa de gobierno porteño en la esquina al fondo al fondo se ve el obelisco ahí por diagonal norte esta es casa de gobierno el intendente digamos de Buenos Aires en frente de la casa rosada está toda pintada abajo las paredes pero bueno fuera de eso está muy prolejo y después después vamos a pasar más cerca acá está el cabildo que lo están reparando el cabildo está muy lindo ahora cuando termine la reparación va a estar mejor y acá estamos saliendo del café este lugar Pertuit creo que se llama Pertuit es sensacional vamos a ver si nos podemos tomar algo fresco y seguimos con la recorrida amigos ahí está Pertuti Pertuti era fíjense tiene lugares donde sentarse pero todo es al sol y yo no doy más entonces estaba buscando un lugar con sombra se extiende allá pero no no tiene lugar a la sombra y adentro no quiero estar porque vengo caminando 5000 cuadras así que vamos a seguir acá hay montones de lugares así que sigamos ahora por Florida y bueno ahí seguro que encuentro algún lugar algo voy a tomar miren lo que es Avenida de Mayo nada antes había alguna feria entonces acá y la gente venía a caminar tomar algo nada pelado total totalmente una ciudad fantasmagórica la gente está en Puerto Madero también porque está más segura la cuestión es que salimos de Puerto Madero yo no digo que acá te van a matar no, no pasa eso ve acá está el sur está andando está todo andando pero hay que tener más cuidado acá con el celular en Florida en Avenida de Mayo en Diagonal Norte hay que tener más cuidado que en Puerto Madero entonces la gente se va con los chicos a pasarse el día a Puerto Madero que además de estar lindo tiene 200.000 policías así que bueno vamos a ver si paramos a tomar algo de acá y hay que ver los precios también acá estoy llegando a Florida Florida Diagonal Norte totalmente vacío esto vive con las oficinas mira acá en local Florida Diagonal Norte mira esto es lo que se llama La Piedad La Piedad Florida 31 creo que es Florida 31 este lugar es histórico La Piedad es una confitería las medialunas que compras acá las facturas dulces de leche que compras acá los sándwiches de migas que salen de acá este es primer nivel mundial es impresionante todo el mundo viene acá es una miña de oro todo el mundo va a comprar ahí a la mañana claro es que puede pero es lo que compras ahí es algo descomunal quedas bien o sea estás comprando lo mejor para vos y si compras para los demás o para todos quedas como un campeón ven esta Diagonal Norte estoy por salir al obelisco son unas tres cuadras en la semana esto está súper lleno el fin de semana esto está vacío entonces mucha gente no recomienda venir por acá pero bueno imagínense que nosotros nacimos acá entonces estamos acostumbrados a todo esto pero la gente recomienda no venir acá ves allá están un grupito no hay policía no hay nada entonces mirá que el muchacho como cruzó astuto vamos a cruzar allá en la esquina esto Diagonal Norte que es pero sería Roque San Espeña está Bar Ecuador ese bar para la semana para comer unas empanadas o inclusive para sentarse a desayunar es sensacional esta es Maipú y Diagonal Norte por esta calle por Maipú si llegas hasta hasta Perón hoy no porque domingo está cerrado hay un barcito de San Guchito que es el número uno de acá del centro ya vamos a venir en otra recorrida en la semana Maipú y Perón sobre Perón a la vuelta de donde estaba el Falabella creo que ese Falabella que estaba en Florida y Perón ya cerró bueno ese es sensacional y este es el 725 Continental que está acá sobre Roque San Espeña antiguamente se podía venir a almorzar y está así un menú ejecutivo en un lugar premium de 600 pesos y nadie sabía habría que ver a qué precio está ahora amigos de fondo el obelisco y fíjense ahí está el Hotel Luxor tiene habitaciones comunes una piletita allá arriba con un gimnasio chiquitito allá arriba pero claro vale la mitad que este que es el NH este es un espectáculo las habitaciones esta es un poquito más grande pero mucho más lujoso claro te vale el doble el triple NH siempre mejor y acá era el Luxor bueno son distintos presupuestos para el que viene a la ciudad amigos las calles todas rotas ojalá las reparen pronto porque queda bastante feo y acá está el obelisco si cruzamos esto es 9 de julio y corrientes yo estoy de ahora norte corrientes hacia la derecha si vamos hacia la derecha sin cruzar nos vamos a la pizzería Las Cuartetas y si cruzamos y nos vamos hacia calle Uruguay terminamos en Guerrín entre las dos yo me quedo con Guerrín pero tenés que caminar como 10 cuadras y esta la tenés a dos cuadras acá así que ahí tenés que elegir las dos son un espectáculo amigos este es el subte yo voy a tomar la línea B la B voy a tomar la rojita en Pellegrini esta es la intercepción de todos los subtes está igual que siempre ven el D el C y la B salen desde acá en Puerredona agarrás la H el pase el subte está entre 30 y 35 pesos ves ahí está la B y la C allá al fondo allá al fondo está la C la C es la azul la D es la verde y acá está la B que te lleva hacia Chacarita en realidad va más allá de Chacarita pero bueno es un punto para que tengan en cuenta hacia Chacarita y la otra vuelve hacia LEM hacia Luna Park como ven no está ni el loro ahora vamos a ver de qué lado viene si de esto o del otro a Chacarita acá hay unos 20 minutos entonces por 30 pesos por menos de 2 dólares está yendo de punta a punta es regalado para el habitante local que viaja todos los días como no gana mucho se le complica pero para el que está haciendo turismo esto es un regalo menos de 2 dólares de punta a punta ahora el subte lo modernizaron tiene aire acondicionado está mucho mejor que muchos subtes te diría el tema es que yo no sé si esto yo no veo gente acá desinfectando ahora vos vas a Nueva York y tampoco están desinfectando o sea no crean que todo lo que no se hace acá se está haciendo afuera se hacen algunas cosas más afuera puede ser en lugares más con más poder económico pero no mucho más fíjense no hay nadie estoy solo es una cosa de locos amigos esta fue una recorrida distinta esto es Megalodon Now suscriban denle like comenten ya lo saben es una cosa de locos de no creer ya volvemos con los outlets con las ferias con avenida vellaneda en flores con 11 con los manteros actividad manteril detectada es una cosa de locos de no creer hay que ir rotando porque no hay tanta variación de productos en lo que es vida manteril si ellos van renovando la verdad que hoy en día vida mantera renueva más que locales oficiales de marca es algo de no creer pero es lo que está sucediendo otra cosa que está sucediendo no se queden con actividad manteril sino que pregunten en los locales porque últimamente los locales si te metes están cobrando un poco menos a veces actividad mantera no hay con qué darle es verdad más barato que actividad mantera es difícil en ciertos productos pero o sea que solo lo tienen ellos y a un precio imbatible hay algunas remeras por ejemplo en calle Bacacay y Nazca que solo la tienen ellos y a un precio que vos no la podés creer en multitalle fuera de esas fuera de esos ya hay que estar preguntando un poco en los locales porque no te metes en todo ese lío te atienden en un local te dan una tarjeta se entiende es otra atención y hasta allá están cobrando 100 pesos menos o sea que no se queden solo con actividad manteril amigos recuerden que están viendo Megalodon Now videos non-stop 24-7 de no creer por eso mismo estás viendo Megalodon Now esto de no creer esto es insólito estás viendo lo que pasa en la calle nadie amigos nadie de nadie amigos la verdad que el viaje en subte sensacional unos 20 minutos ven no hay nadie de gente en la calle es impresionante es increíble esta Megalodon Now amigos acá había un café resto Vargas llegó está cerrado ahora parece pero es la semana este es muy bueno tiene unos tostados con un café con leche muy bueno y allá está el imperio amiguitos nos estamos viendo en la semana voy a intentar venir por acá para ver precios de botines en allá el Megasport Factory nos estamos viendo amigos amigos esta es la salida del tren el tren parece que viene lleno reencontra lleno viene y va distinto al subte que no hay nadie el tren está que explota yo el tren lo evito por ahora amigos este es el tren Urquiza la cantidad de gente que salió de acá no se puede creer yo este tren no lo tomo nunca pero en realidad no tomo nunca ningún tren este les recomiendo por ahora no tomar tren si se puede es impresionante la cantidad de gente que vino en el subte no había nadie un domingo estoy hablando en la semana el subte está lleno